doy de comienzo al webinar de hoy estuve yo como ponente en el segundo webinar que tuvimos en las club y webinar series y hoy me toca estar de moderador para aquellos que no hayáis acudido al resto de webinars os explico estamos haciendo cinco webinars este es el cuarto y bueno en todos ellos nuestro objetivo es aportar valor a los clubes con diferentes temáticas hoy la temática está más relacionada con la formación pero siempre el enfoque es aportar valor a directores responsables entrenadores gente vinculada con los clubes deportivos o incluso con el deporte que tenga inquietudes las temáticas de las que hablamos no es bueno el título del webinar de hoy es que estudiar para ser el director de un club deportivo bueno para dirigir un club deportivo en este caso y ahora presentaré a los ponentes martín ya lo tenemos por aquí y césar estará al llegar antes de presentarles os explico cómo va a ser la estructura del webinar de hoy primero introduciré a césar y a martín y bueno va a ser bastante dinámico tenemos una parte de preguntas y respuestas y después sí que daremos paso a preguntas que hayáis hecho vosotros desde el chat con alguna duda que os haya surgido si tenéis alguna alguna cosa por resolver lo ponéis por el chat si no nos da tiempo aunque tenemos al final 10-15 minutos si no nos da tiempo después martín o césar o responderán porque se nos quedan grabadas todas las preguntas así pues empiezo con martín y bueno cesar ya ya se unirá vamos a esperar a martín parece también que que se está trasladando al punto final a martín cuando cuando quieras no nos das paso ya ahora sí perfecto pero fue buscar un poco de agua porque perfecto sé que se me podía secar un poco la garganta bueno tampoco queremos asustar a los asistentes que durará menos de una hora y bueno que tampoco creo que debe lugar a que se te seque demasiado también decir que si por lo que sea hay a una persona que a la que le queréis compartir después el webinar que no ha podido asistir y vamos a grabar el webinar y quedará bueno luego os enviaremos enlace para que podáis ver la repetición dicho esto y nada empezamos con con martín y me comunican que sólo puede haber dos presentadores que era por eso que no podía entrar entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo martín empezamos contigo y cuando demos paso a césar pues tú ya dejas tu tu puesto como como presentador y y te metes como asistente vale perfecto perfecto me presento entonces sí bueno yo iba a hacer una breve introducción pero creo que casi que mejor martín te presentes tú mismo que nadie mejor que uno mismo para para hablar de ti dale bueno mi nombre es martín del río y tengo 87 años soy psicólogo de de profesión no y con tengo un máster en psicología clínica y después bueno por esas cosas de la vida empecé a entrar al mundo de las organizaciones deportivas y de y en específico también de las organizaciones deportivas hice un máster allá en en españa en la ciudad de barcelona en gestión deportiva en el instituto johan cruz con la universidad autónoma de barcelona y desde el dos mil dieciocho y trabajo en cruzado sociedad anónima deportiva que es que es en el fondo la sociedad anónima que lleva la marca o el club deportivo universidad católica en su rama de fútbol club deportivo universidad católica es el club más grande en términos de deportista y deportes que que tiene chile y concesionó esta marca cruzado no como para para darles un 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 contexto no dado de dado el fracaso un poco bien parecido a lo que ocurrió en españa de de muchos clubes en mantener sanas sus finanzas bueno hubo todo un cambio también a ser sociedad anónima acá en chile hace ya varios años estas varias quebras qué otra cosa les puedo contar de mí bueno de chile un poco para que tengan una idea porque claro un contexto muy diferente de de españa hay 18 millones de habitantes el mercado del fútbol es de unos 180 millones de dólares anuales o para que se haga una idea de la industria no es la la industria que hay acá en chile hay 32 clubes profesionales no y también más o menos de 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 participación de mercado no de fanáticos universidad católica tiene más menos el 10 por ciento de los hinchas no de los fanáticos del país se calcula como en 1.8 millones de fanáticos en chile del orden de los para que tengan una idea de los ingresos que que genera el club tiene más o menos unos 13 millones y medio de euros anuales no eso para que se hagan una idea como con la a la conversión un poco para que tengan una idea de la magnitud un poco de que de que se trata mi mi experiencia perfecto ya has presentado a martín has presentado también como es la industria del fútbol por ahí por tu país seguro que tenemos algún asistente también paisano pero en general la mayoría son de aquí de españa así que bueno buen insight desde desde luego martín la primera pregunta que te quería hacer y creo que viene al caso es que nos cuentes un poco qué cambios o cómo ha cambiado el martín que dirigía el club antes de recibir la formación específica en gestión deportiva al martín de ahora y yo siento que a mí me aportó harto desde lo netamente disciplinar o o desde el punto de vista de los capítulos que tiene ser directivo un club no yo estoy en la mesa directiva del club creo que tenía nociones bien vagas de varias no de varias de la de las situaciones de los casos ya tenía algo de experiencia empresarial pero obviamente no era muy bastante yo creo que lo había hecho más desde la psicología de psicología social y otras y otros temas entonces fue bueno el tema de haber estudiado gestión deportiva por ejemplo de los estados financieros los balances yo creo que me faltaba experiencia y conocimiento en esa línea todo lo que es el marketing deportivo el patrocinio también o sea es un mundo y bueno parte parte de las entradas más importantes de los clubes tiene que ver con eso no entonces también fue abrirme un mundo que la verdad es que aparte me me gustó me gustó bastante no como que sentía que había muchas afinidades con lo que yo había estudiado también no como de al entender a los hincha los fans un poco y darles también un poco lo que ellos quieren los contenidos no y posteriormente todo lo que infraestructura por ejemplo no y la comunicación también los planes de comunicación entonces creo que hay una serie de de materias que me nutrieron mucho y y en lo y en lo personal finalmente más allá del del tema de las materias por así decir lo que que vimos no de los de las distintas asignaturas que tuvimos que realmente aprendí bastante creo que me ayudó en el directorio a tener más seguridad en mí mismo no en el directorio dos ex ministros de la república varios y yo de empresas importantes internacionales entonces la verdad me 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 a mí en lo personal me me llevó a tener una voz más autorizada también no claro desde el deporte no y y más seguro o sea y y en el fondo tener yo mis propios nichos también en los cuales yo me pueda empezar a defender mejor ya ya tener realmente una voz dentro de esa mesa directiva no considera porque al final muchas veces la gente en la duda que no es un mero título que obviamente está la notoriedad y prestigio te puede abrir puertas pero más allá de lo que es el título el contenido que hay detrás que te ha servido para desempeñar tus labores profesionales seguro seguro porque aparte no es lo mismo si bien estudiar a de cuatro o cinco años probablemente te lleva a tener mayor profundización sobre los temas comerciales en general no que tiene una y de administración que tiene una empresa no y pero por otro lado muy pocos casos de poder ver claro casuística de clubes deportivos de en general de infraestructura deportiva entonces también es un mundo en sí mismo yo creo claro yo también relacionado con con esto otro la mayoría de gente que se plantea hacer un posgrado de gestión deportiva no es gente que ya trabaja en la industria deportiva sino que es gente que quiere trabajar en la industria deportiva tú crees que es diferente el enfoque porque probablemente tú ya vayas conociendo qué tipo de de materia quieres en cuáles quieres profundizar mientras que un alumno recién graduado imagínate de administración dirección de empresas o educación física de la rama que sea bueno quiere dirigir un club pero no sabe cómo funciona un club partes con ventaja para aprovechar el máster sí o sea el tener un poco experiencia ayuda no lo que yo vi en españa igual claro es diferente el contexto de chile no que en chile claro tenemos por un tema de desarrollo del país pero también de profundización del mercado y del tamaño del mercado también del deporte allá tienen mucha más especialización y claro con un pregrado estás mucho más expuesto a no encontrar trabajo no ya y con y yo tenía muchos compañeros que venían un poco de recién salidos del pregrado no de la de la primera carrera por así decirlo antes de hacer una especialización y claro se veía que en muchos casos tenían experiencia de ADE pero también los temas deportivos no la verdad que eran cosas nuevas para ello en muchos casos no no totalmente totalmente lógico y si no está escuchando algún posible alumno o alguien que quiere cursar o está cursando y quiere acabar dirigiendo un club deportivo tú desde en la perspectiva de alumno y también director que consejo le podrías dar a un alumno que quiere dirigir un club deportivo y que está cursando un máster para para ello si yo sé yo yo qué qué consejo le haría yo creo que para para llegar a dirigir un club deportivo específicamente claro una muy buena puerta a estudiar gestión deportiva o estudiar quizá gestión deportiva con una mención en el deporte por ejemplo el fútbol pero existen otros y yo le diría a esas personas como que de alguna u otra forma que confíen en ellos y que en el fondo que den ese primero ese primer paso no porque porque abre puertas yo lo he visto en mis compañeros desde que eran de todo el mundo no habían muchos latinoamericanos chinos etcétera no hay mucho también desde españa de barcelona y realmente a varios se le abrieron a estas puertas y están trabajando en trabajo muy interesante y pudieron así cumplir sus sueños pero yo creo que eso el tema de atreverse de tener la convicción de tocar puertas y hacer ese primer paso ya de empezar a trabajar en un en un en un club deportivo no porque hubo en una institución deportiva porque llegar sin experiencia previa a dirigir o a una mesa directiva claro es difícil hay que no hay que ir agarrando esa experiencia haciéndote un nombre y bueno hacer con network a ir haciendo una carrera consistente y sólida en esa área yo por lo que por lo que he visto no hay un camino marcado al final cada uno tiene que que labrarse su propio camino pero desde luego es un primer paso el tomar acción en cuanto a formación obviamente porque te profesionalizas más adquieres conocimientos imprescindibles para trabajar y sobre todo esa parte de network el hecho de rodearte de alumnos que van a acabar trabajando en la misma industria que tú es súper potente y que vengan profesores ponentes que ya trabajan en la industria al final te da pie a explorar otras cosas que no hubo unas oportunidades que no tendrías de otra forma perfecto de todas maneras martín y ahora una pregunta más relacionada con tu día a día en el club por ejemplo el cobit ha sido impactante el impacto que ha tenido más impactante valga la redundancia en todo el mundo ahí por ejemplo que que habéis podido hacer para seguir generando interés a audiencia qué tipo de actividades activaciones habéis hecho de entretenimiento por ejemplo durante los partidos en los descansos sí o sea se ha trabajado bastante el tema en desde el punto de vista del crecimiento online tenemos hoy día también un una aplicación para que los socios puedan ver los partidos también del fútbol femenino que hasta hace poco y no se transmitían y y de alguna u otra forma eso ha sido claro porque nos quedamos sin los por ejemplo sin los abonos porque no los podemos vender para que no habían partido pero esto ha sido una pero también está la membresía de socios no entonces esto te da la entrada por así decirlo de las membresías de socios que bueno que si viene un ticket muy pequeño ya te va generando contenido audiovisual no más especializado con buena calidad audiovisual no y de y programática y bueno eso va enganchando también a que los fans los hinchas se vayan metiendo a esta nueva como plataforma y la verdad que tenemos un equipo bien sólido en eso por ejemplo otra 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 actividad que se dice que fue muy bonita y que fue muy premiada por así decirlo por el medio no 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 que hayamos sacado un premio en específico pero fue que un día los jugadores hicieron una 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 activación no como un poco interna de para los hinchas no de llamarlos entonces lo llama a germán lanaro que un defensa argentino que bueno nacionalizado ahora chileno y llamaba a los hinchas mira oye te habla germán cómo está que germán lanaro jugador de católico no me está tomando el pelo y ahí se genera una muy buena interacción y otra cosa que fue muy linda que tiene que ver más con el contexto chileno fue que bueno chile igual sigue siendo un país tercendista no que hay pobreza y y bueno que es difícil a veces hay muchos de nuestros jugadores de fútbol formativo vienen de familias muy humildes entonces el club bueno que está con problemas financieros el año pasado y este porque no no se no se van a dar la la los ingresos presupuestados no de alguna otra forma lo que hicimos fue que entre todo todo el club los jugadores los entrenadores de fútbol formativo los oficinistas entre todos ayudamos con cajas de comida para las familias que habían perdido el empleo no fue algo bien trabajo comunitario bien lindo también a las chicas del fútbol femenino en general a los que a los que tenían problemas económicos más serios y luego en el fondo entre todos los pudimos ayudar y se generó algo muy lindo que es parte de la cultura del club también que bueno martín y la última pregunta hilando con esto último que me ha dicho estas activaciones al final han venido un poco a raíz de la situación que nos obligaba a estrujarnos la cabeza para seguir generando ingresos en los momentos más duros para el club y seguir interactuando con los aficionados cuando había menos práctica deportiva crees que en este tipo de acciones han llegado para quedarse incluso que vamos a ver cosas nuevas o que una vez se vuelva la normalidad entre comillas van a ir de nuevo desapareciendo las nuevas innovaciones que vemos este mundo del futuro yo creo que es bastante incierto yo creo que el tema cara a cara sobre todo en algo como el fútbol el deporte efectivamente nunca se va a perder pero claro ya sabemos de los esports bueno probablemente estos más de la psicología no se necesitan seis meses para hacer un hábito entonces claro probablemente muchos de los antiguos fans que tenían el hábito por ejemplo ir al estadio quizás van a preferir interaccionar por miedo por costumbre de otras formas no entonces yo creo que hay que estar preparado para un cambio como en el perfil un poco y en las formas de comunicarse de relacionarse con los fans y hay que ir buscando nuevas formas por ejemplo nosotros tenemos nuestro equipo ya de games hace de hace varios hace varios años entonces el mundo del futuro la verdad que claro está muy todo todo lo que espectáculo face to face obviamente está bien amenazado por todo el mundo digital pero yo creo que va a seguir teniendo su público fuerte no y va a ir cambiando y bueno y hay que sobre todo yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo como para ir entendiendo a las nuevas generaciones e irles dando contenido desde el fútbol en este caso que les sea atractivo no y que porque bueno ahí hay una amenaza muy grande no están cambiando los hábitos de los consumidores y finalmente quiera lo no que los clubes sean más que un espectáculo no sino que es un tema social y con historia familiar no de un barrio etcétera y también finalmente somos parte de una industria del entretenimiento y dice que no nos sabemos reconvertir desde ahí vamos a tener serios problemas en un futuro efectivamente pero es una amenaza pero también es una oportunidad para quien sepa aprovecharlo eso es así perfecto martín pues vamos a hacer una cosa ahora sales tú damos paso a césar y creo que ya he conseguido solucionar para que luego podamos estar los tres en la ronda pero de momento va a enterar césar pero que pasa un poco por todas las áreas he sido jugador semiprofesional entrenador gestor de un club de liga nacional y formador tengo un doctorado en organización de empresas soy doctor en organización de empresas y bueno básicamente unos 700 antiguos alumnos que trabajan en todos los ámbitos de la gestión del deporte pues han pasado por nuestras manos aquí en la politécnica de banca madre mía casi nada no casi nada demasiado bueno no son no son demasiados pero que por muchos otros tantos años vale pues iniciamos hoy ya sé que podríamos hablar de cualquier temática vinculada con el deporte pero vamos a centrar un poco el tiro en lo que son los clubes deportivos que nos podrías decir tú de tu experiencia profesional y también como como profesor y docente en gente que dirige o ha dirigido clubes deportivos mira estaba escuchando antes a martín vamos a ver la experiencia es que en el ámbito del deporte siempre ha habido gente con muy buenas intenciones lo que siempre hemos oído la expresión de qué buen tío es este que entregaba pero que se le escapaba el agua de las manos para gestionar claro para para gestionar una entidad deportiva no tienes por qué haber sido un gran jugador tienes que ser una persona que conozca lo que es el deporte eso es evidente y lo conocer lo que es el deporte es conocer que el deporte tiene una una pata de sentimiento de pertenencia una patada de corazón pero una pata que es rendimiento y otra pata que es la pata económica y una de las tres fallas falla en la banqueta se cae si tú no conoces a tus hinchas lo estamos viendo en el valencia club de fútbol por circunscribirnos al área donde donde yo me muevo falla la pata de lo que es el sentimiento todo lo que es la cercanía al socio de lo que es los valores identificativos a una entidad deportiva la banqueta se cae ha habido otras épocas veían un compañero preguntaba oye qué tal jesús gil pues jesús gil era una persona que estaba muy cercano al aficionado que conocía muy bien el ámbito del deporte y se supo rodear de gente que conocía bien el ámbito del deporte pero que le daba igual gastar 3 que 33 que 53 arruinó la entidad vale entonces hay que buscar ese equilibrio ese equilibrio que nos lleve a gestionar con recursos económicos y con cabeza otra persona estaba comentando antes el ejemplo de inditex y evidentemente pues el gestor deportivo lo que tiene que hacer ese equipo es como el entrenador el entrenador no puede pensar que su equipo sólo meta goles a impedir que le metan goles a él pues aquí es lo que mismo tú como gestor deportivo has de tener un equipo donde haya un aspecto financiero un control económico donde exista gente que esté en fan engagement de marketing comunicación pero luego evidentemente tienes que tener un departamento de scouting en el departamento de captación al de cuidar la cantera hasta generar valor y es encontrar ese punto de equilibrio hay equipos yo para para mí nunca he escondido soy muy respetuoso con todos los clubes de fútbol con todas las entidades deportivas yo soy multideporte ahora en las olimpiadas me sorprendido otros años viendo hasta arteriofilia femenina o sea que a mí me encanta todo pero en el ámbito del fútbol yo soy de valencia club de fútbol lo cual no quiere decir que yo como gestor deportivo admire por ejemplo el villarreal ya encima por ejemplo del levante un elemento deportivo porque porque el villarreal hay que circunscribir a que villarreal tiene 75 mil habitantes claro sí 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 y con una ciudad de 75 mil habitantes estás compitiendo y estás a un nivel top el el suelo del valencia club de fútbol es decir el presupuesto haciéndolo fatal son 100 millones de euros el presupuesto haciéndolo hiper mega súper bien del villarreal son 100 millones de euros fíjate lo que está haciendo el villarreal con esos 100 millones de euros y lo mal que lo está haciendo valencia pero de manera sostenida porque lo bueno que tiene el villarreal es que es de manera sostenida es año 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 porque pues porque hay criterio porque hay criterio porque tienen muy buena gente en la base se trabaja muy bien la base fijaros cogemos un once inicial del villarreal cuántos jugadores provienen de la cantera del villarreal un club de una ciudad de 75 mil habitantes se trabaja muy bien la captación se trabaja muy bien el apego se ha comido al castellón en la provincia vale se ha comido la respetabilidad de muchísima gente en otros lugares evidentemente no tiene penetración en el mercado pues porque villarreal pese a que tiene una industria grandísima de cerámica probablemente la más importante de toda de toda españa y las más importantes de la unión europea pero no tiene un punto de imagen de marca en el exterior y le falta no es la potencia de la internacionalización de la marca pero con eso han gestionado sus recursos económicos y los salís exprimido a tope y entonces es ese mix es esa planificación estratégica en una cosa por ejemplo en mi máster que vemos en el módulo de gestión de empresas es hacer un plan estratégico tú tienes que saber qué quieres conseguir a corto a medio a largo plazo qué requerimientos tienes qué puedes o cómo puedes conseguir y dar salida o contestar a esos requerimientos para conseguir el plan que te has marcado entonces un club nos tenemos que dejar de esas buenas personas pero que luego no sabía y los cursos eran necesitarios yo estaba en la directiva de un club deportivo hace muchísimos años antes de que existiera el euro llevando el deporte base y recuerdo que el presidente en la última reunión dijo cuánto es el presupuesto 24 millones de pesetas y 4 millones de pesetas aunque ahora serían 120 mil 120 mil 120 mil euros al cambio porque te estoy hablando del año 96 o 97 es como ahora si fuera un presupuesto de aproximadamente 600 mil euros 700 mil euros un segunda vez según segunda vez aproximadamente era de hecho era un segunda vez narices yo estaba en la base entonces que te iba a decir que cuando terminó él dijo gastos 24 millones ingresos 18 millones y firmó un cheque 6 millones porque porque tenía dinero así no se puede funcionar no no claro totalmente de donde tú lo que tienes que ser capaz es de si tengo dinero es dibujarlo porque tengo que dar siempre ese paso hacia adelante y mantener la economía eso hoy en día pues está llevando a un montón de club que siguen trabajando con esta inercia a la desaparición o a que no sean nada en el panorama deportivo vete a lo que no es fútbol profesional a mí me gusta siempre decir mi máster máster de gestión de empresas deportivas de la politécnica de valencia no es un máster de fútbol no es un máster de deportes en medio natural no es un máster de running es un máster de deportes náuticos es un máster de organización de eventos de motor es un máster de todo porque porque el negocio del deporte los que estéis ahí si queráis el día de mañana trabajar en el ámbito de la gestión del deporte tenéis que borrar de aquí cuál es vuestro club de fútbol o vuestro deporte preferido lo que tenéis es que quiero vivir del deporte si quiero vivir del deporte tengo que trabajar en cualquier área del deporte yo no puedo apuntarme un máster de gestión de empresa deportiva ni en mi máster ni en el máster de la fundación del gran madrid porque los papis puedan pagar 24 mil euros ni en uno ni en otro y decir no es que yo cuando salga de aquí voy a ser directivo de la leti de bilbao cuando salga de aquí voy a ser quiero entrar a trabajar en el almería yo cuando salga de aquí quiero ser el gerente de zaragoza de baloncesto eso llegará quienes quien tiene tesón quien tiene interés quien es frío quien se ha formado evidentemente y quien nunca dice que no llega quien pone problemas quien siempre está mirando comparándose con que hace el compañero quien busca siempre excusas nunca el fallo suyo fallos es de otros o de las circunstancias como cuando juegas al pádel y es que las bolas están muy blandas ya llevan cuatro partidas es que el cristal hoy hace humedad que mi compañero no acaba de darle entonces siempre las excusas son para los demás cuando uno es predispuesto es proactivo aprovecha las oportunidades encuentra trabajo y llega y hay que empezar por todo yo empecé trabajando gratis luego empecé a cobrar 0 por 0 0 luego 0,1 y la persistencia y esas ganas te llevará pero un último ejemplo yo tengo una antigua alumno porque yo siempre digo que mi máster parece un poco la legión está dividida los que somos más mayores sabemos que la La legión está dividida en tercios, ¿no? Pues un tercio son chavalitos jóvenes con 22, con 23 chicos, chicas de Latinoamérica, de cualquier lugar del mundo. Este año tengo una alumna de Azerbaiyán, pero he tenido alumnos de Francia, he tenido alumnos de Rusia, de Hungría, de Líbano, de un montón de... Mientras sepan en español, porque el máster es en español, siempre hay gente joven que se incorpora. Pero luego hay deportistas de élite, o monitores, o entrenadores, que quieren ya abandonar el deportista de élite porque ya ve el final de su carrera profesional. O el entrenador o el monitor porque está cansado del césped o está cansado de la sala de actividades o está cansado de ser monitor de pádel y quiere dar salto a la gestión. Y luego hay un tercio, que es el ejemplo que yo os ponía, de gente que ya trabaja en gestión del deporte, que proviene, a lo mejor, ha hecho un grado en educación física o ha hecho ADE, la gran mayoría de los que hacen máster en gestión de empresas deportivas vienen de esos dos, y que creen que les falta cambiar el chip, aprender nuevas estrategias, aprender de los mejores para adaptar, para llevártelo a tu realidad. Lo comentaba antes Martín, hay que ver la realidad sociocultural, económica en un momento determinado. Con Latinoamérica está pasando hacia España, lo que en España nos pasó hacia el centro de Europa. Llevamos ocho o diez años por detrás. Nosotros salíamos, estudiábamos en un extranjero, veíamos una experiencia ejemplarizante y la acoplamos a nuestra realidad española y crecimos. Muchísimos alumnos, yo tengo un montón de alumnos de Latinoamérica que vienen ya con años de rodaje, pero que dicen yo necesito ahora dar un bote. Voy a España, estudio un máster de gestión de empresa deportiva presencial o presencial a distancia, los nuestros son tanto síncronos como asíncronos, se pueden cruzar de las dos maneras. Y entonces es adaptar las experiencias ejemplarizantes y decir, es que yo esto me lo voy a llevar a mi ámbito de Ecuador, me lo voy a llevar a mi ámbito en Chile o en Argentina o en Venezuela. Pues yo, vino un alumno que venía del departamento de marketing de GTA Motor. GTA Motor tenía equipo de Fórmula 2 y Fórmula 3 en automovilismo. Hizo el máster para cambiar el chi, cambió a una empresa de las más importantes en organización de eventos y marketing deportivo, con sede en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Dubái y en Los Ángeles. Y yo colaboraba, de hecho les sigo mucho en contacto con él. Este alumno empezó a hacer eventos multideportes. Recuerdo muy bien, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de las Naciones Unidas. La Naciones Unidas tiene 42 sedes en todo el mundo. Entonces hacen cada cuatro años igual que unos Juegos Olímpicos, pero los participantes son trabajadores de esa sede de Naciones Unidas. Y tocó aquí en España, se hicieron en Tarragona, lo organizó su empresa. El máster, mis alumnos hicieron prácticas y coorganizamos ese evento. Es decir, pasa de motor a un evento multinacional en el ámbito de la gestión deportiva. Bueno, ahora es el segundo de abordo en el departamento de operaciones del Valencia del Guido Fútbol. El deporte es súper transversal. Totalmente. No, yo es que voy a hacer un máster sobre marketing deportivo. Pues estás ahí cerrado. Voy a hacer un máster sobre gestión de instalaciones de fitness. Pues estás ahí muy cerrado. O sobre fútbol internacional. Yo siempre he sido partidario a abrir, porque al final los procesos... Yo mañana puedo dirigir, sin ningún problema, un equipo de béisbol. Y de béisbol no sé ni cómo se juega. Pero es que no me hace falta. Sí, sí. Es que no me hace falta. ¿Para qué? Ya me cogeré yo a un director deportivo, ya me cogeré a un director de captación y a trabajar en la parte deportiva. Yo, César, me quedo con el titular de este speech que has hecho, sobre todo cuando describías cómo tiene que ser un alumno, qué competencia sabe tener, que tiene que desadaptarse, que no debe decir que no, es decir, pero al final eso es como en cualquier otro sector, que no es particular del deporte. Yo creo que la gente muchas veces ve el deporte como simplemente si eres un aficionado, pues me gusta el deporte, lo veo. O si lo practico, pues lo practico. Es más como un hobby, pero oye, que es un sector, es una industria como tal, como si trabajas en la ingeniería, trabajas en la arquitectura, trabajas en la salud pública. Entonces, que esas competencias que tú dices son las correspondientes a un profesional de cualquier sector. Entonces, hace falta... Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia de un buen profesional a un mal profesional? Yo conozco a sí de gente hiperinteligente de todos dieces en el instituto o en el colegio y que luego no han ido a ningún sitio porque solo tenían mente. No tenían capacidad de organización, no tenían capacidad de sacrificio, capacidad de renuncia, capacidad en la toma de decisiones. Y evidentemente eso, pues por eso hay los ingenieros y ingenieros, hay profesores y profesores, hay gestores deportivos, o hay periodistas, o hay comunicadores. Y un alumno ha de tener confianza en que con el trabajo se consigue todo. Es decir, lo que es seguro es que sin trabajar no vas a conseguir nada. Pero trabajando a todos les llega la oportunidad. Seguro. De hecho, seguramente sea mejor para el alumno o la alumna que tenga malas experiencias o experiencias duras, que le cueste llegar a esa meta que se ha marcado desde el inicio, porque se va haciendo fuerte y llegar a ser un mejor profesional, que si tiene la suerte de, con 22, 23 años, encontrar el puesto que andaba buscando, porque no estará probablemente tan preparado para ser un mejor profesional en ese puesto. Bueno, es lo que pienso yo. César, pasamos a hablar un poquito de tu máster y además estoy leyendo el chat y han preguntado algo parecido. ¿Cómo puede ser que en 17 años, si aún, ya sabes que yo conozco de cerca vuestro máster y es de los que no me gusta posicionarme, porque conozco a gente, directores de muchos másters, pero vamos a decir que es uno de los que más me gusta a mí de los que hay en España, ¿cómo puede ser que año tras año haya cada vez más interés y los alumnos opten por el vuestro habiendo tanta competencia o dónde elegir? Bueno, yo creo que la mejor publicidad del máster lo hacen los antiguos alumnos. Yo creo que el boca a boca funciona un montón. Entonces, a partir de ahí, ¿y por qué es bueno el máster? Si tú me dices, César, ¿por qué tendría que hacer yo tu máster y no tu? Bueno, yo te digo del mío. Cualquiera puede entrar en la página web, hay una pestañita que pone profesorado y te sale el cuadro de profesorado. Entonces, veréis que el 90% de las horas de clase, tengo un cuadro de más de 70 profesores, son gente del ámbito del deporte. Son profesionales del deporte. Son profesionales que no dan clase en mi máster por el dinero que ganan. Yo tengo profesores que se despiertan por la mañana y ganan 5.000 euros. Luego van a venir a mi máster a dar clase con la pasta que ganan. No, ganan porque quieren transmitir. Y entonces transmiten lo que están haciendo en su día a día. Se viene un abogado experto en contratos deportivos, Juan de Dios Crespo, el número uno del mundo. ¿Vosotros pensáis que Juan de Dios Crespo da clase en mi máster por el dinero que yo le pueda pagar por las horas de clase que vienen? Jamás. Además, yo os puedo decir que si en estos 17 años tengo 70, 72 profes, habrán ido 5 o 6 por edad, por lo que sea, por circunstancias de la vida. Ahora han venido 10 o 12 más. Una profesora me dijo cuánto dinero iba a ganar. Al año no continúa. El que hace máster lo hace porque quiere transmitir su realidad y quiere legar lo que hace a las futuras generaciones. Y roban tiempo al tiempo de su trabajo porque su profesión no es ser docente. Su profesor es trabajar en un departamento de marketing de un club, trabajar en el departamento que organiza las pretemporadas, trabajar en una empresa que organiza eventos de élite, trabajar en una empresa que gestiona deporte municipal. Y entonces, dentro de su asignatura, cuentan lo que están viviendo, lo que les está sucediendo. Y entonces no hay nada mejor en el sector que sea. Estoy convencido que en el de la farmacia o en el de las agroalimentarias pasará lo mismo. Que es contar tus claves de éxito y que tus alumnos adapten. Yo recuerdo la primera vez que vinieron Scartín, el ciclista y el que organiza la quebrantahuesos, a explicar la quebrantahuesos y la gente que hace la quebrantahuesos. Eso tiene nombre de dibujos animados. Eso qué narices es. ¿Qué serie de los ochentas era eso? Gente que no tiene ni idea de lo que era el ciclismo de Alta Mantaña, el BTP, el tal. ¿Por qué? Porque venían con otros ámbitos. Y de todo tienes que sacar y llevártelo a tu equipo. Porque tú al final vas a tener que captar gente que se apunte. Vas a tener patrocinadores y tienes que unir los valores positivos de tu evento con los valores positivos de la marca para generar impacto y para que se asocie a una marca de éxito y que crezca con el éxito del evento. Y tienes que atender el palco VIP y el hospital. Y eso te da igual que sea un evento de ciclismo, que sea las 24 horas de fútbol sala de tu pueblo, que ves que puede ser tu primer negociante en el ámbito de la gestión del deporte. Entonces yo creo que la clave 100% de mi máster son los profes. Eso lo tengo impepinable y por eso mi trabajo es localizarlo. Nosotros ahora estamos en un proyecto de generar un grado universitario. Se ha abierto a las universidades el poder generar propios títulos propios de grado, ya no de máster, que siempre han sido. Y yo ahora estoy en captar profesorado. Mantar un máster a mí me costó casi dos años. Porque no es decir, voy a dar estas asignaturas. No es ahora, ¿quién va a dar estas asignaturas? Vete a un congreso, localiza ponentes, escúchalos, hablas con ellos, apártalo, vete a otro, tú, este lo ficho. Oye, ¿tú conocerías a alguien que me diera esta asignatura? Tienes que buscar porque él... Ah, eres amiguete mío, vete a ir a las clases en el máster. Ya, ya, ya. Hay que hacerlo y los profes es la clave número. Perfecto, perfecto. Sí, seguramente sea eso. Yo estoy contigo porque muchas veces cuando ves los módulos que se imparten en los másters, si tú no tienes ni idea y estás comparándolos, son muy similares en diferentes másters. Y es que al final, ¿qué aborda la gestión deportiva? Pues las mismas temáticas. Entonces, ahí no está la diferencia, sino quién te las imparte y si es capaz de generar impacto. Y oye, que cualquiera puede poner una web muy bonita y, no sé, poner unos precios agresivos, tener campañas de marketing agresivas para captar. Pero la clave está en el boca a boca y los alumnos... A mí cuando me preguntan, ¿qué máster es tuyo? Digo, los que tengas en mente, busca antiguos alumnos y pregúntales por su experiencia, que son los mejores prescriptores. Yo no te voy a contar nada. Muy bien, César. Y, bueno, una pregunta otra vez volviendo a los clubes deportivos y luego ya vamos a hacerte las preguntas que han puesto por el chat. No sé, es un poco por buscarte las cosquillas, pero decías que el gestor deportivo tiene que ser transversal, que sepa de todo. Pero, ¿crees que todos los gestores deportivos que debe haber en un club han de estar formados en gestión deportiva? ¿O puede haber una cúpula, uno, dos, tres, una, dos, tres personas más formadas en gestión deportiva y luego especialistas en cada ámbito? Tenemos que distinguir lo que es un consejo de administración, lo que es un equipo directivo, ¿vale?, de lo que es el equipo de gestión. El club deportivo, el club de fútbol a la antigua usanza, los directivos, pues eran gente con contactos. Oye, hay que ver si podemos ampliar el campo. Uy, pues yo conozco en el ayuntamiento. Me gusta el fútbol, pero no tengo ni idea. El directivo era el conseguidor de contactos, el que conocía a alguien en Coca-Cola y convertía a Coca-Cola en patrocinador. Otra cosa es el gestor. El gestor tiene que ser un tío formal. Tío o una tía, evidentemente. Yo hablo siempre con el arroba porque hablo de tío y tía indistintamente. Evidentemente tiene que ser alguien formal. Y tiene que ser alguien formal que puede venir del ámbito del deporte en cuanto a que haya competido, en cuanto a que haya estado en staff técnicos. Es un valor añadido el entender la filosofía del deporte. Pero perfectamente mañana Mateo Alemán se va a Dorna y trabaja de maravilla en Dorna MotoGP. Seguro. O se va a Golpa del Tour y lo haría de maravilla en Golpa del Tour. Seguro. ¿Por qué? Porque es una persona formada, con experiencia, con conocimiento. Sí que es cierto que la gente de nuestra generación, yo tengo 57 años, Mateo tendrá 52 o 53 años. Yo estoy convertido que ni yo hemos hecho un máster de gestión de empresas deportivas. Hemos conocido el deporte, tenemos nuestros másteres, nuestros doctorados en gestión, organización de empresas. Y ya lo que hemos ido es adaptando según el conocimiento previo. Es una vía, evidentemente. Pero hoy en día que estamos en la era de las oportunidades, es un camino para acortar mucha distancia y que te dejes formar y el que ya vayas a una entidad deportiva, un club de tenis. Te acabo de mencionar a Golpa del Tour. Yo tengo antiguos alumnos en Dorna, en Golpa del Tour, en el Tour de Francia, en La Alguida, incluso ni te digo. Evidentemente es un valor añadido el que ya vengas con esa formación previa para empezar a gestionar en las áreas que hay, que hay multidisciplinares. Lógico, lógico. Perfecto. Voy a acabar con una pregunta rápida. Sin entrar en etiquetas, pero en general, ¿dónde has encontrado más profesionales? ¿Qué tipo de perfil? ¿Alguien que viene en el deporte y se reconvierte a gestor o alguien que viene de la gestión y de otra industria y se reconvierte al deporte? Mira, es indistinto. Yo conozco gente, deportistas, que se han formado conmigo y que lo están haciendo de categoría. Estaban hablando por ahí antes en el chat del Valencia Basket, Víctor Ruengo es antiguo alumno de nuestro máster y fíjate, ha pasado prácticamente relaciones institucionales, departamento de marketing, ha pasado por todos los sitios del Valencia Basket. Uno de los últimos deportistas de impacto que ha hecho nuestro máster es Manu García, el capitán del Alavés. Aún no se ha retirado, estoy convencido que lo hará de maravilla. Aún a lo que es el conocimiento de un deporte, se ha formado. Normalmente el deportista de élite sabe que por su nombre, por lo que lo conocen, por su relación, lo van a meter en una federación o en un club deportivo donde él ha competido. Pero lo que quiere es que su nombre, que le abre una puerta, su falta de conocimiento no se la cierre a los seis meses. Esa gente que se forma hace carrera. Ahora, te viene gente, como he dicho, el tema de Mateo Alemaño u otros, que no proviene del ámbito del deporte. Proviene del ámbito de haber hecho un MBA específico, pero que sí, son gente que enseguida se saben rodear de buenos profesionales deportivos, competitivos, arman un gran equipo de trabajo y saben cada uno la responsabilidad que les interesa. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a intentar que entre Martín, que yo creo que puede entrar. Está ahí en la sombra. Si puedes activarte la cámara, ahí está. Lo hemos conseguido al final y el equipo ha trabajado muy bien la sombra. Mira, vamos a improvisar un poquito porque he visto que tengo una multitud de preguntas y me daría pena que solo respondiéramos unas pocas. Entonces, yo lo que voy a hacer es haceros llegar las preguntas para que vosotros se las respondáis. De hecho, vamos a responder todas y las enviaremos en un documento adjunto para que todo el mundo pueda leerlas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. César, tú le haces una pregunta a Martín y Martín le haces una pregunta a César, ¿vale? Sobre la ponencia. César, dale tú primero la pregunta a Martín. Bien, Martín, yo he visto, has comentado un poco la realidad deportiva vuestra allí en Chile. Yo tengo bastantes antiguos alumnos chilenos. Yo creo que dentro de Latinoamérica vosotros sois un país con estructuras bastante fuertes y desarrolladas. Así que a poco que exista un buen crecimiento en profesionales, tenéis un sustrato interesante en comparación con otros países de Latinoamérica. ¿Es nuestra sensación o realmente eso es así? Yo creo que hay una estructura a nivel gubernamental que ha ido creciendo. En los últimos años, lo que es el Team Chile y todo lo que es competición, en general, con los años se ha ido trabajando mejor. Yo creo que ha habido un avance. En lo que es fútbol, creo que, bueno, ahora tenemos a un colega que es gestor deportivo, tengo entendido que es Francis Cajigago, que está en las selecciones de fútbol, que, bueno, él trabajó en Inglaterra y trabajó en otros clubes de España también. Y está, por ejemplo, armando todo el tema de selecciones menores y selección adulta como un gerente deportivo propiamente tal. Y en varios deportes, de alguna u otra forma, se está estructurando y se está profesionalizando un poco más la estructura. Ahora, hoy día en Chile el único deporte profesional es el fútbol. El resto de ahí, ya el básquet también es profesional, pero ya tiene ciertas cosas que son más, también un poco de, tiene un poco de remater también, ¿no? A pesar que en el sur de Chile se juega mucho, ¿no? Por la lluvia y por el tema de Chao, ¿no? Es bastante popular. Creo que sí, que se han hecho las cosas bien. En general, en un país que ha andado, en los últimos años, como que ha ido hacia arriba, ¿no? En términos de estándares y de profesionalización. Pero bueno, nos queda, nos queda un montón. Y claro, no tenemos, por ejemplo, la cultura deportiva de Argentina o de Brasil, ¿no? Que la verdad tienen un tema de base que es mucho más natural y históricamente potente que, por ejemplo, que Chile. O los uruguayos en el fútbol también, ¿no? Que es un país de tres millones de personas y que le compiten a cualquiera siempre. Creo que... A veces de los ocho años, ¿no? De Latinoamérica que he leído a España, puede que se cumpla y se esté ahora profesionalizando más y más. Vale. Pues nada, Martín. Una pregunta que tengas para César y con esto concluimos el webinar de hoy. Bueno, un poco de... Me gustaría entender... Yo me gustó bastante lo que fue ir a visitar Valencia. Bueno, fui a ver el Estallá también, el estadio. Y vi que había una ciudad que no es muy grande, ¿no? Pero me di cuenta que tenía un ecosistema deportivo muy interesante. Y obviamente un poco... Mi pregunta de curioso, ¿no? Va un poco... ¿Cómo se posiciona Valencia con los programas que tiene versus lo que para un estudiante internacional, por ejemplo? O para quien quiere estudiar gestión deportiva frente a lo que te ofrece un programa de Barcelona o de Madrid o la ciudad de Barcelona o Madrid. Y como un poco esa competencia como entre ciudades y un poco y ecosistemas deportivos. Eso me gustaría saber. Tú tienes una buena pregunta, sí. Mira, Valencia es la tercera ciudad de España. Tiene un tamaño justo, unos 800 y pico mil, casi 900 mil habitantes y con un cinturón de localidades alrededor que lo hacen aproximadamente el doble, un millón cuatrocientos. Es lo suficientemente grande como para tener absolutamente de todo, pero no es una gran urbe de millones y millones de personas que te pierdes. Valencia te la atraviesas en 20 minutos de una parte a otra sin ningún tipo de problema. A partir de ahí, es cierto que es una ciudad turística porque la comunidad valenciana, por la climatología y por estar bañada en el Mediterráneo, y Valencia, tener puerto, estar en el Mediterráneo, es una ciudad de turismo que se reconvirtió a turismo deportivo. Tanto de turismo deportivo, de eventos, aquí hemos tenido grandes eventos, el problema es la política que la han soñado todo. Yo siempre he defendido la Fórmula 1 aquí en Valencia, no por los grandes fastos o la gran inversión económica y por las chorizadas de la gente de Río el Dinero, sino porque la Fórmula 1 te posiciona. Aquí no llegaba, Valencia no estaba en el circuito de cruceros, ahora está en el circuito de cruceros. Y eso lo conseguimos la Fórmula 1, la América Ska, el Open 500 de tenis, los grandes, ahora el maratón y los clubs. El Valencia Club de Fútbol hace 30 años no dejaba, el resto eran setas sobre un pino enorme. La mala gestión del Valencia Club de Fútbol, con la buena gestión del Levante, del Valencia Basket y la aparición del turismo deportivo, ha hecho que se acorten las distancias. En el tema mío formativo, fíjate, Madrid, bueno, en España, como decía Beñat antes, hay muchísima oferta de másteres de MBAs, másteres de gestión de empresas deportivas. Yo, sin ánimo de ser pretencioso, creo que en España hay un top 3. Para mí el número 2 es el que cursaste tú, el de la escuela Johan Cruyff. La única cuestión es que va muy centrada al ámbito del fútbol. Es un máster excesivamente centrado, quizás por la procedencia de la fundación Johan Cruyff y de la figura del gran y del mítico futbolista y del legado que dejó su familia y su fundación, pues evidentemente para mí es el número 2. Pero te digo una cosa, yo que me considero el número 3 en nivel de España, sé que no tengo ninguna envidia ni de Johan Cruyff, ni siquiera del Real Madrid. Real Madrid, lo único que es grande en el tema del máster, de sus másters de gestión deportiva, es el programa de prácticas, porque el único que garantiza que todos los alumnos que vienen aquí a Valencia a hacer el máster hacen prácticas, soy yo. Las demás entidades te buscan y te intentan localizar prácticas. Yo soy el único que garantiza que todos los alumnos que vienen aquí hacen al menos 150 horas remuneradas de prácticas. Lo que sucede es que evidentemente el Madrid accede a la FIFA, el Madrid accede a Renault Fórmula 1, el Madrid accede a Roland Garros. Yo pues en lugar de Roland Garros es un Open 500 de tenis, en lugar de la FIFA es la Federación Territorial Valenciana de Fútbol. Aunque accedo, después de muchos años y después de estar con el martillo pilón, como te digo, yo tengo dos alumnos trabajando en el Tour de Francia. He tenido alumnos, ya no porque se salieron y cambiaron de trabajo en el Gold Paddle Tour. Tengo alumnos en Torna MotoGP, pero evidentemente el Mundo Real Madrid... Ahora, ¿tú puedes pagar 24.000 euros? Oye, pues si lo puedes pagar, chico, pues vete al Máster de Gran Madrid. Claro, claro. Claro, claro. Ya está. Es que esto es así. Tú te puedes comprar un Ferrari, si te puedes comprar un Ferrari, cómpratelo. Ahora, si quieres un buen coche, tienes... Te compras un BMW, que yo creo que un BMW es un coche muy bueno, ¿no? Bueno, como decimos aquí en España, me permite la expresión, un BMW es un coche de puta madre. Pero evidentemente, si tienes dinero con un Ferrari, cómprate un Ferrari. O sea, no hay ningún problema. Pero yo ni le tengo envidia al Real Madrid ni a Johan Cruyff y sinceramente creo que todos los demás ya están muy por debajo. Si a mí mi hijo me dijera que quiera hacer un Máster de Gestión de Empresa Deportiva, evidentemente haría miedo, pero por cuestión familiar, pero si a lo mejor pudiera pagarlo, pues me iría al Real Madrid, si lo pudiera pagar. Pero porque lo puedes pagar, no por otra cosa. Hay una barrera de entrada, en fondo, importante, que es tres. Ha sido súper claro, súper claro. Y además, nada, pretencioso, se ha colocado en el top 3, cualquiera se hubiera dicho, somos los mejores, ¿no? Bueno, muy bien. Pues nada, chicos, son las 8 y 10. Entre los problemillas técnicos que hemos tenido, pues sí, la duración ha sido de una hora. Y pues agradeceros muchísimo por vuestro tiempo. Y la última tarea que os voy a encomendar es eso, os enviaremos luego las preguntas para que las respondáis por texto. Vamos a crear luego un post y lo compartiremos con toda esta gente, ¿vale? Para los asistentes y los que no han podido asistir, para que vean la repetición del webinar y las respuestas de estas preguntas que no os ha dado tiempo de responder. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo a todos, Martín, un abrazo. Veo que allí hace más fresquito que aquí, ¿no? Sí, estamos en pleno invierno acá. Hoy día amanecimos blanco, así que sí. Oye, aquí en Valencia estamos a 35, 36 grados. Los recuerdos, esos calores. Muy bien, un saludo a todos y muchas gracias. Saludos, César. Saludos. Gracias, Peñat. Hasta luego. Gracias, Peñat. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, cuando quieran. Y al equipo, al equipo que estáis trabajando ahí. Gracias. Yo, César. Chao. 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 Chao.